¿Qué tal a todos mis amigos? Mi nombre es Cico y Bote y bien, en esta oportunidad voy a interpretar un tema que se llama El amante de Nicky Jan en versión Uquerele. Espero que les guste. Aquí les va. Mucho cariño. El sol. Ya yo me canso y no quiero ser tu amante. Te digo de mi parte que no aguanto más. Ya no aguanto ver el otro tema. Dice que sea el dueño tuyo. Me mata el orgullo. Él ni te sabe hablar. Estala y sepa él. Cuando la escuche quiero estar ahí para ver. Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted. Tal vez suene un poco malo, sé, y no me luce. Todo es por usted. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile al noviecito tuyo. Que con él te sientes fría, fría. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile al noviecito tuyo. Que eres una porquería, ría. Mami, te caliento más. Mami, te caliento más. Mami, te caliento más. Te caliento más. Solo una cosa te preguntaré. Si tienes tú y yo, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía. Nadie lo hace como yo. Si te viste bonita, él no te dice nada. Y tú a mí me gusta hasta sin maquillar. Tú siempre me mereces que te trata mal. Y eso lo tienes que acabar. Dime, ¿qué tú vas a hacer? Mami, tengo la inquietud. Si quieres sufrir con él, eso lo decides tú. Que seas feliz con él. Yo no te contestaré. Sé que me vas a llamar. Cuando me extrañe tu piel. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile al noviecito tuyo. Que con él te sientes fría, fría. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile al noviecito tuyo. Que eres una porquería, ría. Mami, te caliento más. Mami, te caliento más. Mamá, te caliento más, mamá, te caliento más Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Ay, mami, mami, chula, mami Mami, yo me siento tuyo Sé que tú te sientes mía Ay, mamita, mi chula, mi bella Mi eterno rincón de mi cielo Mami, 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 mami Ay, mami, mami Esa es Mami, Neis, Zekka Nicky, 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 yan, yan, yan Sala White Black La industria, ey Un, dos No, 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 no Yo no quiero ser tu amante ¡Muchas gracias!